Bien, pues estamos aquí en el West Ice Sport Complex llamado ahora Fear Farm Entertainment Sport Complex con el equipo campeón juvenil de la U18, U19 ¿Cómo se llama el equipo? 1, 2, 3, ¿cómo se llama el equipo? NGFCC Ok, dame tu nombre Sara Fernández Recio Sara Fernández Rosa Ramos Gloria Navarro Michelle Jemmy Jemmy Vanessa Elby Judith Rosa Janeline Erika Destiny Gabriela Me llamo Gabriela Stephanie Me llamo Gabriela, no me llamo Gabi Contra I love you guys I love you guys Y entonces, ¿quiénes fueron los que metieron gol? Who put a gol? ¿Cuántos metiste? Eran penales Oh, eran penales, pero quedaron empatados, ¿cuánto, cuánto? Cero, cero Ok, ¿y quiénes metieron gol? ¿Cuántos? Uno, pues en penales uno lo mando ¿Cómo, el nombre completo? Gabriela Gabriela, ¿qué? Reyes Palma ¿Y tú? Michelle Lozano ¿Y quién más? ¿Quién más metió gol? Aquí es El nombre completo Eli González Eli González ¿Cómo se llama el equipo? El DSTP Ok, bueno, felicidades, informando a Luisvin para gocampeones.com Desde aquí, desde el Field Farm Sport Combras ¿Y la porra? ¿Eh? ¿Y la porra? ¿Dónde está la porra?